Queridos amigos, hoy tengo que traerte una idea que tenes que tomarla muy bien y es en contra de los ejercicios de Kegel porque después de varias experiencias con amigos que hicieron ejercicios de Kegel, yo te digo, el ejercicio de Kegel te puede traer un problema de desgarro en el músculo pubiococsígeno el músculo pubiococsígeno es como todos los demás músculos, si vos lo empezás a usar y lo empezás a entrenar y lo empezás a fortalecer y le das duro a eso es muy probable que se desgarre, es muy probable que sufra una herida y entonces con esa herida el problema serio es que se terminó la eyaculación te puede agarrar un problema muy complicado, no hagas ejercicios de Kegel, te podés desgarrar, consultá con el maestro